¿Por qué se tarda tanto? ¿Quieres hacerlo enojar? ¿Quieres que esto salga bien? Termina, te faltó algo. Déjame hacer lo mío. Más le vale hacer una gran entrada. A mí me obligó a hacer una. Más les vale que sea espectacular. ¡Song time, baby! Llegó la hora. Muéstrenme de qué están hecho. ¡Song time! ¡Mordida! 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 ¡Venga acá! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Hola! ¡Hola! ¡Éles es nuestro amigo Gabriel! ¡Hola, Gabriel! ¿Cómo estás? Bienvenido a Silvio, Eli. ¡Bien conocido como Fluffy! ¡Fluffy, Fluffy, eso es! Como Gabriel es mexicano, llenaremos un acuario con peces nativos del Golfo de México. Y para complementar su amor por las camisas hawaianas, el otro acuario estará lleno de peces hawaianos. ¿Entiendes? ¡Hawaiano y mexicano! ¡Vamos a pescar! Suena bien, vamos a buscar. Son muchos caracoles. Mira el pez vaca. ¡Ah, pez vaca! Este será para el acuario de México. ¡Bien! Para el acuario de México. ¡Ese es un mismo listado! ¿Y no le pudieron poner un mejor nombre? Lo siento, pero así es. ¿Sabes cómo obtuvo ese nombre? Por su color y el listón que parece que lo atraviesa. Lo veo. Y sí, viene del Golfo de México. Es bonito y diferente. Sí, este será único para tu acuario. ¿Me llevo un obispo o dos? Creo que dos serían mejor que uno. Creo que tienes razón. Yo creo que cuatro. Aquí hay otro gran pez del área del Golfo de México. Este es un pez ángel. No es un pez grande. ¿Tienes un mexicano llamado ángel? No. Sí, claro. Está bien. De hecho, se llama Belleza de las Rocas. Belleza de las Rocas. ¡Hola, mi amigo! ¿Qué onda? Le dije hola. Vienes acá, mira. Dije, ¿lo ves? Es un pez hermoso. ¿Qué lado haremos primero? El lado hawaiano. ¿El lado hawaiano? Mariposa mapache. Mira, esto tan grande como Fluffy, ¿no? No sé. Esto salpica. Lábrido narigudo. Cirujanos nazos. Cirujanos nazos. Lo tengo. Ángel piel de limón. ¡Wow! Es un gran grupo de peces hawaianos. Son muchos peces. Oh, vaya. Me siento como en Hawái. Después, mi pez favorito. Pez ballesta payaso. Ballesta payaso, sí. Mira los colores que tiene. El siguiente es grande. ¿Uno grande? Ángel Clama. Qué bonito color, mira. Sí, es muy colorido, ¿ah? Estamos en Hawái. ¿Tomamos el avión a México? No, solo cruza la calle. Oh. Erizo mapache. Ahí va. ¿Quiere conducir? Pez obispo listado. Es bonito, ¿no? Sí. Oh, es un ángel reina. Ángel reina. Ángel francés. Vamos a poner todo y mostrárselo a Fluffy. Muy bien, entramos. Vengan aquí, vean esto. Medusas, mis favoritas. Hay dos tipos de medusas aquí, las medusas de lunares blancos y las medusas mosaico. El truco es tratar de mantenerlas suspendidas en la columna de agua y que no queden atrapadas en las esquinas. Debes tenerlas en un tipo de cilindro. Mira todos los tentáculos, parecen arañas. Así es, pero estas no te picarán, estas no hacen eso. Oye, estamos haciendo un acuario para Jeff Donham, es un famoso ventriloquo. Conozco a Jeff. ¿Lo conoces? Conozco a Jeff. 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 Y queremos peces que se parezcan a sus personajes. Vamos de compras. Vamos. Claro, vamos. Empecemos con Walter. Sargo Rey. Sargo Rey. Miren, ahora están en una etapa juvenil. Cuando crezcan, perderán un poco su color y sus caras cambiarán y se verán más gruñones. Estos nadan en grupos, me gusta. Sí, son bastante pacíficos. Debemos asegurarnos de no ponernos con peces agresivos y son resistentes. Estos se comen a los parásitos. Como los peces del Atlántico que tienen ese hongo blanco. Lo llaman hico o algo así. Sí, sí, sí. Ellos se lo quitarán de las aletas. Sargo Rey, entonces. Sí, Sargo Rey. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos a Walter. ¿Qué tenemos para Ahmed? Este es lo que llamamos mero payaso. Sí. Ah, el mero payaso. Me gusta. Tiene una pequeña barba. Oye, mira sus líneas. Parecen las costillas. Es perfecto para Ahmed. Otra cosa del mero payaso es que secreta una membrana mucosa. Y es venenosa para otros peces, ¿cierto? Venenosa. No les gusta. Y los peces no se les pueden acercar, ¿verdad? Es como tú con tu aliento. No quiero estar cerca de ti. Ya probamos todo. El agua está bien. Metamos los peces a su nuevo hogar. Pez Ballesta, cola rosada. Ballesta, cola rosada de Hawái. Mira, es todo negro, excepto por la hermosa cola rosa. Tenemos un pez conejo. Está bien. Cuidado, Brett. Este es venenoso. Tranquilo. Irás a tu nuevo hogar con mucha agua. Después, fijamos la fachada y colgamos las cortinas. ¡It's show time! ¡Jeff! Vamos, adelante. Ven a ver tu acuario. Está bien. No hagas trampa. Bien, baja la cabeza. Mira el piso. No miraré. No miraré. Ya puedo ver. Ya puedes verlo. ¡Voilá! ¡Oh, vaya! Está increíble. Es hermoso. Es absolutamente fantástico. Es perfecto. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Tenemos un gran cliente esta vez. Howie Mandel. Es gracioso. Un acuario estará dentro de su cabeza. ¿Usaremos peces que tengan que ver con partes de la cabeza? Exactamente. Deben tener las partes de la cabeza. La nariz. Pez halcón de hocico largo. No puede ver cara sin nariz. Vamos, vamos. Ahí está. No tan largo. No tan largo como el pez halcón. Tienen la nariz tan larga para poder buscar comida en las grietas. Mmm. Empiezan como hembras y después se convierten en machos. Dependiendo de cuántos peces haya cerca. Y se llama halcón porque cuando está sobre una roca, se lanza hacia abajo como un halcón para atrapar a su presa. Este es el cirujano de oreja azul. Lo llamamos así por la mancha que tiene detrás del ojo. Ah, sí. ¿Saben qué me gusta de ellos? Crecen bastante y nadan en grupos. Sí, vienen del Indo-Pacífico. Sí. Y la coloración se ve muy bien. Tenemos la nariz, la oreja. Necesitamos algo que ver con la cara. Ángel. Cara. Pez ángel de cara azul. Me gusta. Es un pez para coleccionistas. ¿Verdad? Porque es uno de los peces más hermosos en el mar. Y debe estar en un acuario grande. No puedes tener a un ángel cara azul en un acuario pequeño. Sí, son territoriales y necesitan un área grande. Sí. Otra cosa que me gusta de estos peces es su nombre científico. Se llama Eusifipops santometopón. Eusifipops. ¿Eusifipops? Sí, Pops. Pops. Ese es su nombre. Eusifipops. ¿Qué tal algo que sea como Howie y su personalidad? Su personalidad es gracioso. Tiene una personalidad graciosa. Gracioso y extrovertido. Tenemos peces llamados lábrido intermitente. Veamos al lábrido intermitente. Sí. Por aquí. Vamos. Sí. Vamos. Estos me gustan porque nadan todo el día. Y eso representa la personalidad de Howie. Cuando lo conocimos, corría por la oficina como loco. Cuando están listos para parearse, nadan de un lado a otro y muestran... Sus colores. Sus colores. Sus colores. Empiezan a resaltar. Bum, 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 bum. Los machos cambian de color y se vuelven muy coloridos en la época de apareamiento. Muy bien. Tenemos todo. En general, creo que tenemos 25 peces diferentes. Sabemos cuánto les gusta la bandera estadounidense. Sí. Así que pusimos un pez globo de manchas blancas. Muy bien. ¿Lo ven? Es un pequeño pez café y tiene lo que parecen ser barras y estrellas. No, sí. ¿Y se infla? Sí, pero si lo ven hacerlo, significa que alguien lo está molestando. Así que hay que vigilarlo para que eso no suceda. Es un poco... Yo sé quién lo está molestando. Es Teller. ¿Teller lo está molestando? Sí. Tenemos un pez ángel reina que representa a una de las figuras en los naipes. ¿Qué es eso ahí al frente? ¿Es un pez escorpión? ¿Un pez escorpión? Venenoso, ¿verdad? Venenoso. Excelente venenoso. Bien, bien, bien. Tienen 18 aletas dorsales y le dan toda la puerta. Así se saludan. Hasta la aleta, Nal. Así le decían a Teller en la universidad. De verdad. También tenemos a dos morenas de oro enanas. Y son escapistas, igual que ustedes. Oh, ¿qué? Miren eso. Es tan agresiva. Le llamaremos Jonesy. Jonesy es nuestro pianista. Que está amargado y lleno de odio. Es perfecto. Qué emocionante. No miraré. Ya puedes verlo. Voila. Oh, vaya. Está increíble. Es hermoso. Es absolutamente fantástico. Es perfecto. Como si supieran lo que están haciendo. Casi. Oh, no puede ser. Wow. ¡Hermoso! Oh, caramba. Qué bien. Tenemos todo lo que querías. Sí. Esto es increíble. Es hermoso. Es hermoso. Me encanta. Qué emoción. Qué emoción. Qué emoción. Gracias. Cuando entré, vi que no bloquea la vista. Y aún así está en un punto focal. Y es tan apacible. Este coral está modelado con piezas de coral reales. Una de las cosas que nos pediste fue tu cumpleaños y el de tu hijo, que es el 22 de abril. Y tenemos un 4 y un 22 hechos de coral. Es literalmente increíble. Tienes un excelente sistema de filtrado. Tuvimos que poner todo el equipo abajo. Y por eso es un poco más grande para que cupiera. Me encanta porque es funcional. Puedo poner bancos aquí y tomar una copa de vino con mis amigas. ¡Guau! ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! Esto es... No tengo palabras. Solo sonidos como... ¡Oh! ¡Uh! Es una locura. Esto es... Miren, miren lo que hicieron. Esto es increíble. ¿Celosos? ¡Mira lo que tengo! ¡Vaya! ¡Soy yo! ¿Eres tú? Es como verme a mí mismo. Me pregunto qué pasa en mi cabeza. A veces siento que hay cosas nadando en mi cabeza. Y miren esto, está en mi sala de conferencias. Así que puedo tener una reunión y hay peces. Puedo ver quién está afuera. No voy a poder trabajar. Voy a pasar todo el día de un lado a otro. Entra y sale. Qué extraño. Es como estar en mi cabeza. No sé cómo agradecerles. Son unos genios. Y en cuanto a arte, ingeniería y diseño, esto es más de lo que podía imaginar. ¡No es。 ¡Oh! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios mío! Te tengo, te tengo Estás bien Ay, por Dios Esto es increíble Miren ese árbol Miren lo que hay en el árbol Ahí está Nicky Necesito sentarme un segundo Estoy más alto que él Ay, vaya Adelante, lo siento No, no, está bien, disfrútalo amigo, disfrútalo Esto me encanta Miren esos peces Querías algo que tuviera tema sudamericano Y eso tenemos aquí De hecho hay cuatro especies diferentes de peces Pero todos son psiquidos sudamericanos Los de aquí son a cara azul Son una mezcla entre dos especies Y esta especie surgió en 2013 Las hembras cuando están listas para parearse Se vuelven blancas Así que no están listas ahora No están listas, ahora son azules Y también hay óscares La gente no sabe que los óscares son cíclidos americanos Impresionante Y después tienes al pez perico ¿Está bien? Se llama pez perico por ese bulto en la cabeza Así que no son peces dorados gigantes No, todos son cíclidos Esto es increíble ¿Por qué no le mostramos atrás? ¡Guau! Esto es hermoso ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Increíble! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto se ve impresionante! Todo el detalle que pusieron en la furgoneta Porque esto, esto es muy, muy auténtico Le devolvieron la vida a la furgoneta ¡Esos peces son inmensos! Esto no es un acuario normal Esto sí que es un acuario ¡Ay, Dios mío! Necesitamos más camisetas Todas las que hay aquí son para mujeres Necesitamos más muñecos de Redneck Son los que más se venden Oigan ¿Ya vieron lo que Titus O'Neil de la WWE Publicó en la página de Acuarios ATF? No, ¿por qué revisas las redes sociales aquí? Estaba viendo si... ¿Para qué? Si, bueno, fue una notificación Titus O'Neil, déjame ver Sí, es Titus O'Neil Ay, ese tipo es el hombre Ed, Ed, ¿cómo sabes? Habla Titus O'Neil de la WWE Estaba viendo con el agua al cuello Y me encantó Sí, ya escuché ¿Por qué no vienen a mi casa en Tampa A instalar un acuario? ¿Quiere un acuario? Vamos a hacer ruido hasta quedarnos mudos Muy bien, ¿quiere un anuario? ¡Bebé! ¡No, suéntenme! ¡Hay que hacer reservaciones! ¡Titus O'Neil! Los muñecos de Redneck se están agotando Hay que resurtirnos, ¿ok? Estamos en Florida Y después de una noche larga El acuario de Titus con temática de los caimanes Está listo para su gran entrada Revelar el acuario a una superestrella de la lucha Me pone muy nervioso ¿Por qué se tarda tanto? ¿Quieres hacerlo en hogar? ¿Quieres que esto salga bien? Termina, te faltó algo Déjame hacer lo mío Más le vale hacer una gran entrada A mí me obligó a hacer una Más le vale que sea espectacular ¡Sí! ¡Sometime, baby! ¡Llegó la hora! ¡Muéstrenme de qué están hechos! ¡Sometime! ¡Mordida! 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 ¡Vengan acá! ¡Vaya, es estupendo! Todo quedó asombroso ¡Caimán gigante! 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 Estaba nervioso al principio ¿Tú nervioso? Sí Pero ustedes sí tenían razón de estarlo ¡Familia Damon, vengan acá! ¡Vamos a ver! ¡Mira! 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 ¡Se va a llamar Spon! ¿Ya quieres ponerle nombre? ¿Acabas de verlo? ¿Spot? ¿Spot se llamará? ¡Spot! ¡Ay, vaya! ¡Vaya! Vamos a tener que aprender mucho sobre estos peces ¡Nos gusta el mar! ¡Este me gusta! ¡El globo! ¡Este cuadrado me gusta! Tienen dos acuarios hechos a la medida Tienen dos acuarios hechos a la medida 1,059 litros, casi 1,361 kilos sobre una base de acero Dos sistemas de filtrado y luces LED personalizadas que cambian de rosa a azul Tienen todo lo que pudieran imaginar en estos dos acuarios Todas las piezas fueron hechas de coral Quisimos incorporar graffiti Así que un artista nos ayudó e incluyó el apodo Nitro El número 18 ya que sabemos lo importante y especial que es para ti Algunos de los peces de este acuario son muy agresivos Porque sabemos que así eras tú cuando jugabas béisbol Tienes barracudas ¿La ves? Esos peces tienen dientes invertidos Así que cuando atrapan a su presa no se les escapa Y también nadan muy rápido Son como tiburones pequeños Como tú cuando atrapabas la pelota, así es Ese es un pez ángel reina Estos son propios de las aguas caribeñas de Florida Crecen hasta 30 centímetros y medio Son muy agresivos, pero son buenos para un acuario ¿Listos para ver el acuario familiar? Vengan, vamos a verlo Venga Asombroso, ¿no? Ay, mira el corazón Es difícil decir cuál es ¡Me asusta! Y del otro lado pusimos todas las iniciales de las niñas ¿Ven ese pez payaso? ¿No tan como nada algunos en familia? En este tanque les pusimos peces que no fueran agresivos Por ejemplo, unos peces damisela ¿Estos son los peces lindos? Sí, vean todos esos peces ángel Ahí hay un pez cirujano de borde dorado Un pez cirujano naso Estos de aquí, si los ven, estos se llaman pez gallardete Míralos Parece una mariposa en el mar También hay un pez cirujano azul Ahí arriba, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿No les gustan, niñas? ¡Sí! ¿Sí? No, es solo bonito, es hermoso ¡Su mano! ¡Sí! ¡Chocan las manos! ¡Choca su mano! ¡Chócala! ¡Sí! Oigan, creo que les quedó estupendo Bien hecho ¿Quién está listo para averiguar el sexo del bebé? ¡Bien! Según entiendo, incluyeron una característica especial Instalamos unas luces que cambian de azul a rosa Así que van a estar parpadeando Y se van a detener según el sexo del bebé ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! ¡Adelante! Uno, dos, tres Veamos qué pasa Azul, azul, rosa Azul, rosa, azul A ver ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! No puedo creerlo ¡Felicidades! Gracias No te sorprendas No se acerquen tanto Podrían tener otro ¿Cierto? ¡Sí! ¡Mira qué colores! ¿Estás emocionada? Sí ¿Vas a tener un hermanito? ¿Ya tienen el nombre? ¡Pero claro! ¿Dash? Así será ¡Dash! 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 ¡Ajá! ¿De qué te ríes? Oye ¿Ya lo viste? ¡Es Gabriel Iglesias! Estoy viendo algunos de sus videos ¡Esa fue una gran carrera! ¡Es Fluffy! ¡Estás bromeando! ¡Tú conozco a Fluffy! Parezco una pared de ladrillos azules Pero está bien Sí, Wade Es comediante Es gracioso Sí, es gracioso Acaba de llamar Quiere un acuario para su nueva oficina de producción ¿Quiere un acuario? Sí, nos llamó ¡Qué bien! ¿Cuándo iremos? Le dije que lo veríamos mañana ¡Qué bien! Quiero ver el resto de esto Está bien Estaré en mi oficina mientras ves los videos ¡Ja, ja, ja! Vamos por él ¡Hora de los ángulos! ¿Listos? Salimos al escenario No queremos que salgas y lo veas Así que queremos que camines de espaldas Te daremos un par de vueltas Muy bien Muy bien ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, no es cierto! ¡Esa es mi furgoneta! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, vamos Oye, pensé Se ve bastante bien ¡Listo! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Ah, Dios mío! ¡Esto se ve impresionante! ¡Ja, ja, ja! Todo el detalle que pusieron en la furgoneta Porque esto es muy, muy auténtico Le devolvieron la vida a la furgoneta ¡Esos peces son inmensos! Esto no es un acuario normal Esto sí que es un acuario Compraste peces con nosotros Y sabes que tenemos peces Del Golfo de México Tenemos un pez ángel reina Ese controlará el acuario Y en el asiento del conductor Está el erizo mapache Tienes un pez ángel francés ahí El ángel francés comienza con unas rayas amarillas Y después tiene sus colores de adulto Pero aún puedes ver que aún tiene Algunas rayas amarillas de cuando era joven ¿Cada cuándo hay que alimentarlos? Una vez al día Una vez al día No como tú y yo Tres o cuatro veces al día ¿Sabes eso? Justamente por eso lo pregunté ¿Cuatro veces? ¿Cinco? ¡Ah, esto es increíble! ¿Por qué no pasamos a Hawái Y vemos qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos en Hawái? ¡Aloja! ¡Ah, es increíble! Exactamente, así son las matrículas ahí Aquí tienes algunos peces increíbles Y todos son de las islas hawaianas Este es mi pez favorito Se llama pez ballesta payaso ¿Qué tipo de peces es? Es un labrido narigudo Parece un pájaro Con la nariz tan larga Tienes un cirujano naso También llamado unicornio común Si ves a los peces Parece que tienen un cuerno Los machos son más hermosos que las hembras Bueno, a veces ese es el caso Exactamente Eso creo Me llegó un mensaje ¿Quieres ver quién es? ¿Puedes? No vas a creer quién es ¿Quién? Tracy Morgan ¿Qué dice? Recomendó a su esposa de la televisión ¿Cherry Shepard? Cherry Shepard Cherry Shepard es una comediante Que también es conductora en el programa de View Actuó como la esposa de Tracy Morgan en 30 Rock Parece que su amistad sigue creciendo ¿Y quiere un acuario? ¿Quiere un acuario? Es graciosa Una recomendación de Tracy Morgan Podría contratarlo Que haga el trabajo de Brett No quiero que espere Así que iré por Brett E iremos directamente a su casa en Nueva Jersey ¡Adelante! ¡Oh, Dios mío! Esto es increíble Es hermoso ¡Me encanta! ¡Qué emoción! ¡Gracias! Es un cilindro de 750 litros El acuario mide 90 centímetros de diámetro Uno 20 de alto Y pesa casi 900 kilos Cuando entré Vi que no bloquea La vista Y aún así Está en un punto focal Y es tan apacible Este coral está modelado Con piezas de coral reales Una de las cosas que nos pediste Fue tu cumpleaños Y el de tu hijo Que es el 22 de abril Y tenemos un 4 Y un 22 hechos de coral Es literalmente increíble ¡Gracias! 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 ¡Gracias!